La aceleración es un vector, la masa no es vectorial, la masa es escalar, pero el producto de una cantidad escalar como una cantidad vectorial era una cantidad vectorial, la fuerza es vectorial, entonces la fuerza, el sentido de valor de la fuerza me va a decir hacia donde se mueve, hacia donde se está acelerando, si yo aumento la tasa de cambios de velocidad en un sentido entonces el objeto se va a mover para allá, si aplico la fuerza, la aceleración en el sentido opuesto entonces se va a mover, en el sentido opuesto como pasó un poco con la bola de agua solida. En el caso del bateador, la pelota la lanza el pitcher hacia el bateador y el bateador mueve el bate, el buen español tendría que ser bate, las palabras que terminan en consonantes como dt deberían tener una e al final, entonces no se le debería decir bate, se le debería decir bate, pero bueno, la clase es de física, no de la lingüística. Pues se lanza la pelota en un sentido y el bate en el sentido opuesto, ¿qué estamos teniendo? Dos fuerzas, dos vectores que van en sentidos opuestos, ¿correcto? Ahora, ¿qué va a suceder? Pues como la cantidad de movimiento se debe conservar, el bate o bate tiene una masa y el bateador la mueve parte del reposo, cuando llega al contacto con la pelota lleva a una velocidad instantánea en ese momento, en el momento en que colisiona con la pelota. Y la pelota viene del pitcher hacia el plato, cuando se monta el plato, donde está el bateador, si el bateador se para en el plato, automáticamente está auto. Entonces, la pelota viene en el sentido opuesto, tiene una masa, y la velocidad es la velocidad instantánea con la que llega cuando colisiona con el bate. Ahora, ambos objetos, el bate y la pelota, partieron del reposo, por lo tanto van acelerados, por lo tanto hay fuerzas, y esas fuerzas son las que colisionan el bateador. La cantidad de movimiento, como es la cantidad de inercia, debe conservarse. Entonces, si la velocidad final es baja, de la pelota, porque el pitcher lanza una pelota lenta, ¿saben cómo se lanza la pelota lenta? Pues a baja velocidad. No, la forma de tomar la pelota es diferente. Para una bola rápida se toma de las posturas, con los dedos en paralelo, el pulgar opuesto, y se lanza así. La bola lenta se toma de las posturas, pero por acá, para poder tener un mejor agarre, de esta manera, y se suelta así. Porque también tiene que ver con la física. La pelota, en realidad, no viaja en el vacío, viaja en el aire. Y lo que busca el pitcher es, al lanzarla, es que gire. Es como si fuera rodando sobre el aire. Si va girando, es diferente el comportamiento aerodinámico de la pelota, así va lenta. Si el pitcher la lanza así, para tratar de lanzarla sin rotación. Y entonces, la dinámica es diferente, la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Eso es importante. Pero el hecho es que la velocidad final es menor. Como la velocidad final es menor, el K, y partido del reposo, ¿cómo es la aceleración? Menor que si fuera una bola rápida. ¿Por qué? Finalmente la aceleración es V2 menos V1. V1 es cero porque es el reposo. V2 es la velocidad final. La velocidad final depende de la velocidad con la pelota. La fuerza con la cual el pitcher lanzó la pelota. Y además con la forma en la que la lanzó. La posición en la que va o no rodando. Eso hace entonces que la velocidad final sea menor. Si la velocidad final es menor, la aceleración es menor. Y por lo tanto la fuerza es menor. Por lo tanto la pelota va a llegar a una distancia más corta. Que si la lanzo a una mayor velocidad, la velocidad final va a ser mayor, la aceleración va a ser mayor, la fuerza va a ser mayor. ¿Y qué sucede aquí? Que si la bola es lenta, no importa con cuál es la aceleración, con el bateador, el bate, va a salir ahí. Quizá llegue a los jardines, pero no mate. Bueno, el curso es de física biológica, no de física deportiva. Ah, pues estamos hablando de la aceleración del momento. Movimiento, digo, aceleración de movimiento. Y eso también lo observó Newton. Digo, no es béisbol. El béisbol es americano. Se dice que se desarrolló en el continente americano, no en el continente europeo. En el continente europeo, en Gran Bretaña, juegan cricket. No juegan béisbol. Se parece mucho al mismo, pero no lo es. Lo que observó Newton fue algo como esto. A ver, allá pónganse de piedra. ¿Dónde vamos a tener esa alta? Ahí está La pelota de mi gol es sólida A diferencia de la pelota de tenis Es hueca Voy a con este martillo Golpear la pelota de béisbol Sosteniéndola ¿Qué va a suceder? Gracias Va otra vez Pelota de tenis, pelota de béisbol La pelota de béisbol no cambia de posición Está en reposo Y se queda en reposo El martillo está en movimiento Me lleva el diablo ¿Ya han visto eso? Les digo, Newton lo vio hace mucho, mucho, mucho tiempo Incluso hace un juguetito Que se llama la cuna de Newton La cuna de Newton Es más fácil encontrarlo Newton Newton La última La última La cuna de Newton No se mueve en el sentido opuesto Entonces se confirma la tercera ley de Newton Aquí hemos confirmado la tercera ley de Newton Acción de acción Y además también depende de la masa correspondiente No hace mucho, alguien puso en Facebook una caricatura donde está supuestamente un papá que es físico Está jugando a los niños en el parque En los columpios Hay otros niños también En los columpios Lo dejé hacer de niño con los columpios vacíos Lo dejaron acá y de ahí así Lo dejaron acá y hasta que mi mamá me regalaron Así no se fue, ahora no es como que mi amara no era física. Mi amara de carne y hueso. Bien, entonces. Ah, y no solamente eso, sino, ¿qué tanto se va a desplazar la bola que está en el otro extremo? Poco. Vamos a grabar lo que se vea y ustedes lo pueden. Ahí está. El martillo parte del reposo. ¿Correcto? Ah. Se movió un poco más de 30 centímetros. No, como 30 centímetros, porque no está en la marca. Si golpea, vamos a decir, con mayor fuerza, la distancia que recorre es mayor. Bien. Y esto nos lleva a otro concepto que teníamos que revisar. ¿Qué es? ¿Qué sucede cuando se aplica una fuerza sobre una masa? Otra vez, no podemos ponerla en la marca. Y cambia su posición. ¿Qué sucede cuando una fuerza hace que una masa cambie su posición? Ahora sí, ya está. F por dx. Esto es el trabajo. Lo ponemos como W de work, y no como T, porque ya lo tenemos para el tiempo. Y luego lo usamos para temperatura. Entonces, cada W casi no la usamos. Más que para Wilpino Cárdenas. Lo que sí no está allá atrás, dice W-C. Entonces, W es trabajo. Fuerza por cambio de posición. El cambio de posición, ¿qué es? La longitud, o como se le dice en otros lugares, distancia. De hecho, tradicionalmente se le dice, el trabajo es la fuerza por distancia. Es el cambio de posición que hay en un objeto dependiendo de la fuerza. Inicialmente tenemos la posibilidad lineal. Como fue en el caso de la pelota. La golpeé con una fuerza pequeña, se desplazó 30 centímetros. Luego, la golpeé a golpear, y vi que se desplazó casi 90 centímetros. ¿Cómo habrá sido la segunda fuerza comparada con la primera? Si la fuerza, si el trabajo es proporcionada a la fuerza por una distancia, el factor... A ver. Si primero se desplaza, si dx es igual a 30 centímetros, vamos a trabajar en mks, en metros kilogramos en segundos. a 0.3 centímetros, ¿cómo será la fuerza de... Si se desplaza... Sería el fenómeno 1, el fenómeno 2, fuerza 1, fuerza 2. Si se desplaza, 0.90 metros. Si se desplaza más, entonces la fuerza tiene que ser mayor. Aquí la proporción es de 3. 3 a 1. Entonces, esta F2 debe ser aproximadamente 3 F1. Aproximadamente. ¿Bien? Es más o menos como el triple. Bueno. Depende de qué depende esta fuerza. O estas fuerzas dependen finalmente de la masa. De la masa que se está acelerando. Vamos a repetir el experimento un poco diferente. Inicialmente, puse la pelota. ¿Bienes? Pelotas. El martillo recorrió una distancia pequeña como de 3 centímetros. la voy a recorrer en la misma distancia, pero en un menor tiempo, en un intervalo de tiempo más corto. Es decir, a una... O sea, si delta T es más corto, la distancia era la misma como es la velocidad. Más grande. Si golpea a mayor velocidad, la pelota se desplaza... la segunda pelota se desplaza más. Por lo tanto, ¿la fuerza cómo fue? Como recorrió la misma distancia en menos tiempo, la aceleración del martillo fue mayor. Por lo tanto, la fuerza fue mayor. Entonces, la fuerza depende de la aceleración, no tanto de la distancia. Si se puede acelerar en un intervalo de distancia, en un tiempo muy corto, la fuerza será mucho más grande que si es a misma distancia, el desplazamiento es en mayor tiempo. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? ¿Qué pasa si este desplazamiento del martillo es de la misma distancia, pero en un intervalo de tiempo mayor? No tengo prisa. Apenas se murió la segunda pelota, ¿no? Entonces, no depende de la distancia que recorre, sino de la relación distancia-tiempo. Es decir, depende de la aceleración. Confirmamos la cintura de J. Newton y su efecto en el trabajo realizado. Entonces, el trabajo realizado no depende de la distancia que se haga inicialmente, sino... Bueno, no solamente de la distancia, se indomita la fuerza. Depende de las dos, pero el factor fuerza es muy importante. Depende de cómo definas tu intervalo. Así de simple. La caja. Yo mismo tengo masa. Quiere decir que si un cambio de posición... Primero, para cambiar de posición tengo aplicado una fuerza. ¿Bien? Si cambio de posición, entonces estoy haciendo trabajo. Si yo nada más determino el cambio de posición como esto, hice trabajo. Si lo defino como este intervalo, también hice trabajo. Pero si yo defino el cambio de posición como este, ya no hice trabajo. Me hice loco. loquipo.